Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta Gracias por ver el video 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 Como aguja en un pajar te busqué sin cesar Como huella en el mar tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imagino Sabes Te quiero confes Que te encuentro Irresistible Que te encuentro Que te encuentro